Mueve la cadera ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ay, bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Abo ya, Lijuan! ¡Abo ya! ¡Con qué ritmo baja! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ahí! ¡Ahí! Soy gitana Soy gitana Soy moderna Soy la fiera Soy renunciera Soy amante Amante Hoy luna me resplandece Y luna me beguile Luna de begué 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!